Sí, pero es abierto por todos o siete cantidades, porque yo sé, hay muchos teenagers aquí que tienen mucha presión, es como con los colegios, es como tiene que hacer los deberes, tiene que hacer esto. En la ciudad final, como mi hijo también decía, ok, es todo, es como para qué seguimos, porque de eso tiene que trabajar, que es la vida. Entonces hay mucha presión por los jóvenes. ¿Y tu sueño? ¿Oh, mi sueño? Sí. Ah, ok. ¿Tu sueño? Bueno, aparte de, aparte que supongo que cuando viniste aquí, te cogiste aquella caravana desde Inglaterra, ¿no?, con tu hijo pequeño, con ocho o nueve años, que hemos contado aquí, en este mismo lugar, esa historia, algunas veces, imagino que a pesar de eso, tendrías otro sueño, quiero decir, ese está aquí, está cumplido. ¿Tu próximo sueño? Sí, pero todavía no está cumplido exactamente. Debe estar también liadísima, no viene a Olivia, a todas nuestras amigas que venían antes, que sepan, que seguimos esperándolas y que, bueno, que me parece que es que algunas de ellas subir aquí al hotel les cuesta un poquito más, yo creo. No sé por qué, porque, no, que Sula no coge el coche, ella no puede subir con el coche hasta aquí y no llega. Pero, bueno, pues, nada. Tiene que subir a la montaña para ver la vista. Claro. Esa es mi papel que está escrito ahí. Exacto. Así que... La vista más buena y te cuento. La mejor. Así que los que estéis en Marbella... Igual, igual, igual del estufa de Marbella, de Benamard, ¿no? Aquí, tiene la vista igual del estufa de Benamard. Ah, sí, es que no he ido todavía a verlo. Lo dijimos el otro día. Igual, ¿no? Sí, igual. Sí, parecía igual, un poco diferente. Un poco diferente, claro. Sí, pero... Ha sido a verla ya, entonces? Sí, yo estaba desde muchos años. Ah, ya lo he visto. Tiene que ir. Tiene que visitar a mí ya. Vale, vale, sí. Hizo mis caminatas porque tiene que caminar por la estufa, pensando en buenas cosas. Entonces, está entre uno. Coger esa energía y me visitar. Bien. Vale, vale, lo voy a hacer. Sí, sí, sí. Voy a ir ahí. También tengo un viaje programado a Madrid, ya os contaré. Todavía no. Sorpresa. Hablando de viajes, estaba en Marruecos. Ah, cuéntanos. Estaba en Sichuan, que es un pueblo azul. Es muy muy lindo. Sí, yo estuve ahí. Yo estuve también. Sí, sí, sí. La ciudad azul. La ciudad azul. Yo estuve ahí con mi marido. No, 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 es impresionante. Pero sí, es bastante lejos para llegar. Fimás al Fede con... Sí, lejos. De verdad, de Tetuania. Sí, sí. Pero vale la pena. Sí, sí. Y comemos el tajín y cosas así. Sí, estaba bonito. Sí, para cambiar un poco. Y después, en todas las tiendas, el Bazar, la Medina, que estaba comprando cosas de cuero y las especies. Tienen la visita. Allí también. 313 en Santo Domingo. Yo quiero ir. Es una mini gira. Pues yo quiero ir. Claro. Bueno, pues, ¿no necesitan una presentadora? Bueno, nosotros te estaremos apoyando desde aquí, a ti y al Grupo Tabana. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y bueno, hemos llegado al fin del programa de hoy, ¿no? Sí. Claro. Entonces, a ver, siéntate, siéntate. Sí, siéntate. Linda, vamos a despedir el programa, ¿no? A la de una, a la de dos y a la de tres. A la vez. Pero como hemos dicho antes, ¿no? ¿Vale? ¿Lo despedimos? Sí, hombre, vamos a volver un poco a lo de antes. Si no es nada. Venga. Despedimos el programa. Dicimos, ¡viva la vida! ¡Viva el amor! Marbella, te quiero. Te quiero. ¿Eh? Ah, si no. No, no, hay que repetirlo con un poquito más de gracia. A ver. Es zoom. Yo no puedo. Es una, dos y tres. ¡Lum! Vamos a ver, vamos a ver. Esto del directo, si no, lo cortamos. Venga. Ahora estamos, no, estamos allí. Ahora para el otro lado. ¡Viva la vida! A ver, es viva la vida, viva la muerte. Allí también. Es uno tres en Santo Domingo. Yo quiero ir. Es una minigira. Pues yo quiero ir. Claro. Pues, ¿no necesitan una presentadora? Necesito un... Los fans. Los fans. Los fans. Estaremos apoyando desde aquí a ti y al Grupo Tabana. ¡Muy bien! Y bueno, hemos llegado al fin del programa de hoy, ¿no? Sí. Claro. Entonces, a ver, siéntate, siéntate. Sí, siéntate. Linda, vamos a despedir el programa, ¿no? Sí. La de tres. A la vez. Pero como hemos dicho antes, ¿no? ¿Vale? ¿Lo despedimos? Sí, hombre. Vamos a volver un poco a lo de antes. Si no es nada. Venga. Despedimos el programa. Dicimos. ¡Viva la vida! ¡Viva el amor! Marbella, te quiero. Te quiero. ¿Eh? No, no. Hay que repetirlo con un poquito más de gracia. A ver. Es una, dos y tres. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto del directo, si no, lo cortamos. Venga. Ahora estamos allí. Ahora para el otro lado. ¡Viva la vida! A ver. Es viva la vida. Viva la muerte. Viva la vida.